Música Cuando los chicos del barrio salían de fiesta Estaba de moda la canción esa de Ya vamos llegando a Pénjamo Pues vamos chicos, vamos pa' Pénjamo Y así se quedó el barrio con ese nombre Son tres bloques Con ocho portales 78 viviendas Ya vamos llegando a Pénjamo Música 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 Ya vamos llegando a Pénjamo Ya brillan allá sus cúpulas Música 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 Música